Preocupación tiene la comunidad del municipio de Moniquirá debido al aumento de hurtos e inseguridad presentado en los últimos días, donde se han visto afectados propietarios de carros, motos, locales comerciales y la comunidad en general. Ante esta delicada situación, varios líderes sociales se hicieron presentes en la sala del Consejo Municipal para buscar soluciones y plantear propuestas para erradicar estos actos delincuenciales. Moniquirá quizás en el transcurso de los últimos seis meses ha pasado por un momento muy crítico, un momento muy difícil con el tema de su inseguridad, el microtráfico, la prostitución. A ello, a varias circunstancias que en los últimos 15 días se han presentado más de 15 hurtos de automotores, riñas en pleno luz del día, el tema de nuestros hermanos venezolanos, la migración ha sido un tema muy, muy difícil aquí en el municipio. Sin embargo, en los últimos días también esto, el tema a mano armada ha sido muy complicada, el falta de pie de apoyo por parte de las instituciones como la policía, el ejército, el CTI, ha sido muy difícil. Nosotros como comerciantes, como comunidad moniquireña, nos sentimos en el total abandono por parte de las entidades gubernamentales. Es muy difícil que en pleno siglo XXI estemos viviendo esta solidez de soledad, una soledad que quizás nunca hemos tenido en nuestro municipio, un municipio como Moniquirá, que era un terruño, un terruño de alegría, un terruño de sabiduría, donde respaldaba sola armonía, y ahí vivimos un proceso muy, pero muy difícil con el tema de la inseguridad de nuestro municipio. Y lo más difícil es el tema de microtráfico, ver los jóvenes de hoy en día y sobre todo estas nuevas generaciones en ese proceso tan difícil. En realidad la reunión de esta mañana no se definió nada, es la realidad y para que la comunidad moniquireña sepa, lograr crear un grupo de WhatsApp no tiene solución alguna. Aquí hay que ir de raíz a buscar las soluciones respectivas, a buscar metodologías, a buscar el trabajo social, a buscar cuál ha sido el trabajo que ha tenido la personería municipal, la Secretaría de Salud, en cabeza del señor alcalde, el departamento, la nación, porque es que hemos venido solo capoteando este tema de inseguridad en nuestro municipio. A la reunión de esta mañana no logramos nada, lo único que logramos fue crear un grupo de WhatsApp de apoyo, pero vaya sorpresa que el grupo de apoyo ya lo tenemos, ahí estuvo el tema de la policía de carabineros, estuvo la policía de nuestro municipio, la IJIN, la SIGIL, pero necesitamos soluciones contundentes. Ya nos cansamos nosotros moniquireños de estar rogando seguridad, de buscar que organicen este territorio. Moniquirá estén totalmente desorganizadas. Pedirles que por favor organicen y sobre todo queremos la seguridad para nosotros los moniquireños y para nuestras familias que es lo primordial en este momento. En este mensaje es que seamos un poco más solidarios, seamos un poco más exigentes, seamos un poco más unidos para combatir este tema de la inseguridad que vive en nuestro municipio. Queremos pedirles, más que pedirles, exigirles al señor alcalde, a las autoridades competentes que por favor necesitamos mejorar el pie de fuerza en nuestro municipio. Nos cansamos del tema de la inseguridad en nuestro municipio, nos cansamos de esperar y esperar y no una solución clara. Es el momento que se pongan también la camiseta por nosotros moniquireños y sobre todo los que queremos a Moniquirá que verdaderamente sienta ese sentimiento para lograr que queremos construir un Moniquirá mejor. Estuvimos intentando contactar al teniente Valentín, comandante de la estación de policía del municipio de Moniquirá, quien nunca respondió a nuestras llamadas. Le escribimos a través de WhatsApp y simplemente nos dejó en visto. Esperamos que por parte de las autoridades se dé una pronta respuesta a la comunidad, dejando claro el trabajo que realizará la policía para poder contrarrestar esta difícil situación.